¿Quién creen que vuelve al nido? Nada menos que Miguel el Piojo Herrera, el primer técnico en la era Peláez, vuelve a la Azteca, aunque ahora como rival de los emplumados, en lo que sin duda revivirá grandes recuerdos americanistas. Herrera llega al frente de Cholo, si no precisamente en el mejor de sus momentos, al contrario, llega urgido de puntos, agarrado a penitas del octavo lugar en los puestos de liguilla. En frente se encontrará con unos emplumados fortalecidos, sublíderes con una racha de cuatro triunfos consecutivos. Así que es tiempo de remembranzas americanistas, vuelve el Piojo al Azteca y si algo es seguro es que nada más su presencia levanta polémica.